El siguiente contenido es responsabilidad de Juan Escarchal. Los comentarios expresados en el blog solo tienen la finalidad de entretener y divertir. Ahora están informados. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Pombo. Sí, Pombo, de Vizqued V. Ok. Compatriotas, cibernotas de YouTube. Voy a subir un poco la cámara porque no me miro. Como ya sabes, espero que estén bastante, bastante bien. Yo estoy algo emocionado, estoy algo aburrido. Por eso no puedo hacer este video y porque he estado pensando algunas cosas. Con referente a Crónicas de Uchimán, pues como acaban de ver el intro, pues voy a hablar de Crónicas de Uchimán. Tenía pleno de hacer para este video los mejores momentos de Crónicas de Uchimán de esta primera temporada. Pero para qué hacerlo si todos sabemos que el mejor momento de la temporada fue cuando se acabó, la neta. Ya pasó la temporada, todavía nos faltan siete más. Sí, amigos míos, sí. Ellos que esos que me están escuchando. Sí, pretendo cubrir los ocho semestres de la universidad. Pues sí, porque obviamente esta es una buena oportunidad para guardar todo este recuerdo que quiero tener en mi canal. Crónicas de Uchimán, la verdad, lo estoy viendo como un baúl de recuerdos más. Pero sobre lo que he hecho en la universidad. Imagínense qué genial sería, qué genial sería, en serio, terminar con éxito las ocho temporadas. Y al final, más grande, cuando tenga la edad suficiente, como de 50, 60 años. Pues ver de nuevo esa retrospectiva de lo que fue mi universidad. Y lo que pude compartir con todos ustedes, mis amigos, mis compañeros. O sea, ¿qué digo? Mi familia, mi pana, mi gente, mi sangre, mis amantes, mi mayate. No, ¿verdad? Entonces, la verdad, es algo para mí, algo bonito estar grabando esto cada semana. Quizá para ustedes no, pero para mí sí. Tiene un valor muy importante y lo quiero lograr hacer. De hecho, por ahí me han dicho gente como Link Bizanta, Pedro Magaña de Banana Ranch Dream. Y yo soy Jorge Gamery Vlogs. ¿Qué les ha gustado la serie? ¿Les ha fascinado la serie? Por eso, a petición del público, voy a tratar de hacer las temporadas completas. Desde la segunda hasta la octava temporada, que es el octavo semestre, la verdad. De hecho, Link Bizanta ya me dio la idea del nombre del último episodio de la serie. Crónicas de Uchimán, episodio... ¿Qué? ¿24? ¿30? La graduación. Sí, ¿por qué no? O sea, la verdad, es una jalada, pero me voy a aventar a grabar también la graduación. ¿Por qué no? Pues, para que quede en el recuerdo, para que ustedes también, mis compañeros. Tanto desde Claudia Garrito, Ana Cristina, Marco Izquierdo, Edgar Eliseo, Edgar Eduardo, Gallo Serino, Sadie, todos los que han formado parte hasta el momento de Crónicas de Uchimán. Llegan este recuerdo de algo bonito, de algo precioso que pasamos juntos. Pues, yo sé que prácticamente al final, aunque es mucho trabajo, aunque es mucho esfuerzo, al final lo vamos a ver con un buen recuerdo que va a perseguirnos por el resto de nuestras vidas hasta que YouTube se vaya a la mierda. Y pues eso era lo que les iba a decir, o sea, la verdad, para mí eso tiene un valor muy importante, el hacer Crónicas de Uchimán. Aparte, que bueno, me encantó ver en ustedes, pues, esa chispa que quizás a lo mejor yo no tenga para hacer videos y ustedes si la tienen, la verdad, debo admitirlo. Algo que me di cuenta a lo largo de la temporada que pasó, fue que en la serie pasé a segundo término. Y de hecho, eso es lo que pretendo hacer con esta serie. Porque sí, es mi canal, sí son mis videoblogs, pero al menos aquí, obviamente, todos son un complemento. Que en la serie, la verdad, pretendo pasar a segundo término. Que yo no sea el protagonista principal, sino más bien ustedes. Porque yo sé que ustedes también le meten rienda suelta. También ustedes tienen esa chispa para poder hacer y para poder crear esta serie que con éxito hemos logrado esta primera temporada. Y que ojalá, que así sean las próximas que vengan. Yo, pues, como se los acabo de decir hace unos momentos, para mí esto tiene un valor muy importante. Y esto ya no lo digo como Juan Escarcha, esto más bien ya lo digo en serio como Juan José. Pido disculpas por lo que pude haber, este, por lo que pude haber causado lo que la serie o el video en sí pudo haber causado. Yo, la verdad, lo que menos quiero es borrar amigos del mapa. Lo que menos quiero es que esto, al contrario de unirnos, lo que no quiero es que nos separe. O sea, la neta, aunque ha sido un poco tiempo el que he estado conviviendo con ustedes. La verdad, para mí, esta es casi una familia allá. Nos ayudamos mutuamente. A veces, este, nos peleamos por la religión o por la homosexualidad, no sé yo. Pero yo sé que todo lo puede, todo en familia se puede. Y, pues, eso es lo que quiero proyectar ante el público. Aunque a veces nos esté yendo mal en el sentido académico o en algún otro X sentido. Es mejor proyectar ante el público algo bueno, algo bonito. La convivencia, sobre todo, ¿no? Y, pues, muchas gracias a todos ustedes. A Ana Cristina, a Marco, a Edgar, a Chuck is Dark, a Kevin, a Sara Márquez. Que fue el que estuvo en el primer episodio de Nosotros, a quien más, Arturo. Muchos, muchos más. Yo no puedo mencionarlos a todos porque si no, eso sería hacer otro video. Yo estoy muy agradecido con ustedes por haberse brindado, por haberse prestado a hacer esto conmigo. Y espero que así estemos todos los próximos semestres que vengan. Y de nuevo, de nuevo a aquellas personas o a aquella persona que yo le haya hecho algún mal con este video. Pues, me vengo con la mano en el corazón a pedir disculpas, que me perdone por la acción. O por eso que pudo haber causado, ¿no? Este, la verdad, me siento muy arrepentido. Por eso me volví a dictar los negritos. Porque me deprimí unos cuantos días. Y luego, pues, para curir ese... Esa depresión, por decirlo así. No sé, o sea, cómo decirlo. Pues, comí negritos para llenar la dopamina, como dice la maestra de inteligencia. Y, pues, cuando vine a ver, la verdad, ya se me ha pasado la depresión. Pero, pero me volví adicto a los negritos, ¿no? Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima temporada de Crónicas de un Huchimán. El 2 de febrero del 2015. Aquí en YouTube lo podrán ver a partir del 8 de febrero del mismo año. Y, bueno, ya saben, mi nombre es Juan Escarcha. Esto fue Crónicas de un Huchimán After Season. Y nos vemos en la próxima. Así es que Dios y Chabelo. Y el primero J de comunicación del turno de Despertino. Así lo quieren. Y a Chanana. ¡Suscríbete al canal!